¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión tuve la maravillosa oportunidad de asistir a la Roll Again 2023. Quise hacerles este video para que se den una idea de cómo es ir a esa expo. Y más que nada compartirles pues la experiencia que yo tuve, qué pienso de este tipo de expos, me gustan, no me gustan, qué podemos encontrar. Recomiendo sí o no que vayan. Y pues nada, esta es una pequeña asomadita a la Roll Again 2023. Pero vamos a hacer rápidamente un pequeño tour en este montaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, yo la verdad estaba muy emocionado de poder asistir este año. Me la perdí el año pasado. Así que quería ver qué tanto había cambiado desde la última vez que había podido asistir, que creo que fue por ahí del 2019. Y me complace decirles que una de las cosas que para mí es la más característica de la Roll Again todavía sigue presente. Y es que se le da un espacio y un foco central a los diseñadores. No van a estar nomás en un pasillito todos amontonados, sino que puedes andar caminando en sus espacios de prueba. Te das una idea de que fácilmente ocupan un 50% de lo que la expo te está mostrando. Y también me gusta ver que en esta ocasión también se complementó con la cuestión de las tiendas. Ahora sí me parece una expo más balanceada. Si bien sí se necesita que estén las tiendas para que pues todo mundo se anime a comprar juegos, porque al final del día también sabemos que eso es a lo que vamos. No se olvidan y se hace a un lado a los diseñadores y siguen siendo el foco central y lo llamativo de esta expo. Pero en esta ocasión también algo muy llamativo, una de las razones por las que de verdad no quería perdérmela, era porque venían diseñadores de Chile. No solamente diseñadores, también editoriales. Podíamos probar finalmente algunos juegos que nada más veíamos desde internet, porque aquí simplemente no llegaban. Pero bueno, yo sé que una de las cosas que más les interesa es qué juegos pude probar, qué juegos recomiendo. Aquí vale, les eché el ojo. Y del pabellón chileno pude probar dos jueguitos de fractal. Pude probar más o menos, el que sí pude probar bien bien ahí, me lo enseñó la diseñadora Laura Mena, fue Tori Tori. Es un jueguito cooperativo en el cual vamos a estar pues tratando de mantener a salvo varias especies nativas, cuidándolas de que pues las industrias, los humanos trayendo gatos y nuevas plantas, vayan afectando el ecosistema. Es un juego cooperativo que sí tiene su nivel de dificultad, no siempre lo vas a ganar, pero tiene algunas cosas interesantes, como un manejo de un track que te va haciendo asimétrico, permitiéndote enfocarte en algunas tareas que los demás no van a poder. Tuve la fortuna de encontrarlo ahí en una tienda de la expo, y pues ya, me lo traje a casa, espero poder hablarles más adelante al respecto del juego. Y otro juego que no pude probar en la expo, pero que ya había probado y que lleva con todas las ganas de conseguirlo, es Nebula. Y digo conseguirlo no porque lo estuvieran vendiendo, sino porque es un jueguito en el que yo participé como playtester, y los diseñadores Cristian y Bernardo me lo mandaron para poder mostrárselos a ustedes. Y la verdad es que es un juego abstracto que, híjole, híjole, espero, espero de verdad pueda llegar a México. Más en el futuro les estaré mostrando y compartiendo contenido del juego. Es uno que me emociona mucho y uno que estoy seguro que amantes de abstractos van a disfrutar muchísimo. Otros diseños que pude probar fueron los de Within Play, el cual es un editorial que se está enfocando en hacer juegos, pero al mismo tiempo mantener ese aspecto educativo. Pude probar Mycelium, en el cual es un juego cooperativo que vamos a estar tratando de expandir nuestros hongos por el bosque. Y digo cooperativo porque esa es la versión que yo la probé. También me dijeron que se puede jugar en competitivo. También tienen un juego que se llama Ilan. No lo probé ahí en la expo, pero ya lo había podido probar en línea. Es un juego de cartas muy agresivo, pero que vamos a estar tratando de pues estar desarrollando nuestro ecosistema y muy probablemente comiéndonos e interactuando con el ecosistema de los demás jugadores. Un nombre que van a estar escuchando mucho aquí en México durante los siguientes meses va a ser el de Miguel Suárez. Y lo digo porque está con varios jueguitos. Está Neuro Riders, No Liberation Party, también tiene Bite and Treaty. Y dos de esos juegos se van a publicar aquí en México. De hecho, uno ya prácticamente terminó el Kickstarter y el otro va a lanzarse en el 2024. Uno de los que sí o sí les voy a hablar va a ser Bite and Treaty. Aquí tengo la versión de prototipo. Más adelante en el año se los voy a mostrar, les voy a contar de qué va. Piensen que es un Root un poquito más ligerito, pero también con sus diferentes variaciones de estrategia. La verdad es un jueguito al cual sí recomiendo le vayan a echar el ojo. En especial si les gustan los jueguitos lindos, pero que por ahí tienen un cuchillito escondido. También pude probar algunos prototipos de Diego Burgos. Lamentablemente no pude conseguir su jueguito Alaka Blas, que es el más famoso. Pero créanme que, híjole, los prototipos que probé de Diego, la verdad son una chulada. Espero, espero de verdad logren ser publicados. Que justo andaba buscando por ahí alguien que se animara. Esperemos que alguien haya puesto el pulgar arriba y próximamente podamos tener estos diseños en nuestra mesa. También alguien a quien le quiero reclamar es Amati de Editorial SJS. No me avisó que iba a venir de haber sabido, pues si le hubiera preparado algún detallito por ahí. Simplemente de la nada apareció y sin bigote todavía. Pues sí estuvo un poquito difícil de ubicarlo de inmediato, pero ya una vez que supe quién era, yo encantado de conocerlo en persona. Pude probar un jueguito suyo que se llama Asesino en Serie. La verdad, la versión que nosotros pudimos probar fue muy, muy de juego de mesa, entiéndase. Pues juegos como The Resistance, Avalon y demás, donde vamos a estar ahí cooperando, traicionando. Pero la verdad, creo que ese juego va a brillar más con su versión de juego en vivo, juego de expo, por llamarlo de alguna forma. En donde vamos a andarnos moviendo como si fuera la vida diaria, pero cada uno tiene un rol. Pero vamos a estar por medio de un chat, avisando lo que sucede dentro de la esferita del juego. La verdad, creo que esa experiencia vale muchísimo la pena. Veremos si próximamente la vemos realizada aquí ya en el país. O al menos que salga en Chile para que empiece a picar interés y aquí mismo en México, pues lo podamos traer. La verdad es que hay un montón de diseños chilenos que me hubiera gustado poder probar. Lamentablemente, uno de los problemas de esta expo y que haya sido ya tan grande como es, es que simplemente no alcanzas a probar todo. Eso es bueno porque pues hay muchísimo más espacio para jugar, muchísimas más personas están conociendo el hobby y malo porque pues uno siempre se va con esa espinita clavada de ICHIN y si no probé el juego que iba a ser mi favorito de toda la expo, ¿qué va a pasar? Pero bueno, también quiero hablar de algunos juegos mexicanos. Lo que sí o sí quería probar era quien ganó la quetzalera. Estoy hablando de tequila. En tequila vamos a estar a cargo de nuestro imperio tequilero, vamos a estar construyendo edificios que nos van a permitir crear el sistema de producción, conseguir recursos, establecer nuestros puntos de venta en el mercado, crear colecciones de tequila. Y la verdad es un jueguito Roland Brite que tiene más carnita de la que uno creería que este tipo de juegos tienen. Si ustedes me conocen, saben que ese estilo de juegos me gusta. Ahí está Three Sisters y Flipdown, que aquí está atrasito y espero hablarles en el futuro sobre ese juego. Finalmente pude ver en un stand el jueguito de Camino Chivalva que ya me lo habían presentado en la Mega XP, pero fue una presentación bien expresa en una cafetería. Aquí ya había stand, ya estaban mostrándolo al público, lo estaban jugando, playtesteando y demás. Es un jueguito abstracto, ajedrezoso sobre el juego de pelota. El juego todavía estaba en fase de prototipo. Hay algunas cosas que estoy seguro que tienen que pulir, pero eventualmente va a salir el Kickstarter. Ojalá en este 2024, al menos eso me dijeron. Entonces espero poderles estar compartiendo muchísimo más contenido de este jueguito que la verdad se ve bastante interesante y que después de unas cuantas pulidas, de seguro a muchos jugadores les va a gustar. Desde luego pude ver cómo van algunos proyectos que ya conocía, cómo va Patria Libre, cómo va Piñata Blast, cómo va Dale un Piñatazo, cómo va toda la línea de juegos de Draco, cómo va Lighthouse Games, cómo van muchos diseños mexicanos que ya muchos de nosotros ubicamos y que estamos esperando pues ya que salgan completamente y ya puedan estar en las mesas. Pero la verdad, tanto de diseños mexicanos como de diseños chilenos, siento que me faltó por probar. Siento que me perdí algunas cosas, pero también eso es bueno porque pues eso quiere decir que hay mucho más por descubrir. Ya no es uno o dos juegos nada más y eso es todo el diseño que hay en México. Ahora lo último que quiero responder pues es la típica pregunta de oye, ¿y vale la pena ir? Mi respuesta a grandes rasgos es sí, sí vale la pena que ustedes vayan. Yo a las expos recomiendo que vayan sí o sí por la experiencia y conocer a las personas. Ya sea conocer con quienes van a estar jugando, conocer a los diseñadores, platicar con ellos, aprovechar todo ese factor humano que estas expos nos permiten tener. Y la verdad, yo estaba súper, súper encantado porque he hecho varios amigos en esta industria de los juegos de mesa, diseñadores, jugones, creadores de contenido, editoriales y demás. Y este tipo de eventos me permite volver a encontrar a gente que yo considero amigos míos. La verdad, esa partecita, ese factor humano es lo que yo espero jamás se pierda en este hobby y estas expos espero sigan permitiéndonos tener estos espacios. Y es la razón por la que sí o sí yo les recomiendo que vayan a esta expo o a la que ustedes quieran. Pero bueno, para no hacer tan largo el video, ya vamos a ir cerrando. Espero estén pendientes algunos de los juegos que les mencioné porque muy seguramente va a haber contenido de ellos en el canal. Y pues nada, si te gustó este video y quieres ver más adelante en el año contenido de estos juegos, no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!